Hola 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 Un saludo a la buena fortuna Hola, deporte de Angel Estamos a TVN y tenemos a Pedrito en la pista Esta primera canción se llama Hola Y nada, estamos pompiados Escucha como va Dice Hola Llame pa' decirte que aunque te fuiste Sigue sonando en emisora Y yo sigo contando la hora Que me digas Hola, llame pa' quejarme Porque me parece que tú me robaste el cora Y ya nunca más se enamora Y yo te quiero decir Hola 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 Solo dos de las madrugadas, honey, ¿qué pasa? Por la noche te dije que te esperaba en casa Te para tres, ah, te has servido ahí en la taza Como ves, ah, estoy fumando en la terraza Todos ellos que te tiran solo WhatsApp WhatsApp En su viaje de NASA por el WhatsApp ¿Dónde es que se fue tu confianza? Me dejaste pero confianza Y como ves Uno más uno no suma tres Y antes lo que era ya no ves Pero hay mucho estrés Y si me quieres otra vez, eh Te espero con mi neck y cortes en el bloque Y no me toques Ya te dije no me llames y me provoques Porque facilito que el del enfoque Tíralo pa' acá que me sofoque Y es que estás y no estás conmigo Dime si tú quieres ser un poco más que amigo Si quieres estar a mi lado, pues pa'l lado no miro Pero mientras tanto yo sigo enfocando a lo mío Yeah Llame pa' decirte que aunque te fuiste Sigue sonando en emisoras Y yo sigo contando las horas Que me digas Hola Llame pa' quejarme Porque me parece que tú me robaste el cora Y ya nunca más se enamora Y yo te quiero decir Hola 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 Yeah